Hola, soy José Antonio Carranza, alcalde de Apulianes. Desde nuestro ayuntamiento queremos animar a todas las personas desempleadas a que soliciten los servicios de Andalucía Orienta. Este servicio ha sido puesto en marcha por el consorcio Vegas y Rervira. Cuenta con cinco trabajadoras y se encuentra en la segunda planta del centro cívico situado en la calle Alcazaba. En este programa se ofrece orientación profesional, asesoramiento en búsqueda de empleo y acompañamiento a personas que presentan mayores dificultades a la hora de la inserción en el mercado de trabajo. Todos los servicios que se ofrecen se realizan de forma individual o grupal, atendiendo principalmente a las necesidades y al perfil de cada uno de los usuarios. Desde el Ayuntamiento de Apulianes nos sumamos a la apuesta firme del consorcio Vegas y Rervira por reforzar la atención personalizada de la población desempleada en general.